¿Te hago una nota para la tele? No, yo no tengo televisión Ah, ¿la tenés? ¿La conocés esta? ¿La conocés? La filmadora, ¿no? Parecido, sí La compré hace poco esta La filmadora, no, sí ¿La conocés? En el canal de televisión El canal de televisión, ¿eh? Claro Después lo podés pasar en la televisión No, pero no tengo teletro Ah, ¿no tenés? ¿Radio sí tenés, no? No ¿Radio tampoco? No tenés plata ¿Cuánto querés? 10, 20 o 5 40, 50, ¿no? No, tanto no 10, 20, 30 Eso era para la televisión, o sea ¿Estaba rica la comida? ¿La ensalada? Sí ¿Y la manzana? Ahí está, la manzana está ahí Ah La parte de la flora también Que la comí Ah ¿Y los dientes, che, te los arreglaste ya? Pará que te doy la guita Oh Oh, eso Gracias.